¿No crees que jugaron para la mierda contra Bolivia? ¿Cómo va a perder 2 a 0 con los bolivianos? Bueno, no salió esta vez como planeábamos, le pusimos la mejor, pero bueno, como dicen los grandes líderes espirituales, lo que importa es poner lo mejor de uno. ¿Cómo va a respetar con la espiritualidad de fútbol esto? ¿Pato en pausa? Mirá, si vos no creés en la espiritualidad, primero, no sé qué haces acá, que autoridad tenés para hablarme. No, deberías, antes de preocuparte por el resultado de la selección, por vos mismo. El cambio está en tu interior. Así que te aconsejo que hagas una revolución espiritual, algo que te haga bien a vos. Y después hablamos de fútbol. Primero vos, tu familia, la gente que querés, tus afectos, hacer ejercicio a la mañana y todo lo que implica llevar una vida sana, una vida que te haga bien, ¿no? Porque, ¿para qué va a venir a fútbol si no? La verdad, no tiene ningún sentido. Y con Messi, ¿qué va a pasar? Y bueno, y Messi, Messi que se vaya a la concha de su hermana. A recibir la espiritualidad de la mierda.